Bien, muy largo, pero como es para su canal Acá hablaban, hablaban ¿Cuánto? 17 pone Ah, 17 No, está bien, está bien 17 Bueno, buenas tardes O lo que corresponda Según el momento del día o la noche Amigos y amigas de mi canal de YouTube Estoy aquí con dos Queridos amigos y hermanos Que son Rafa Millán y Marta Mardía Herrero Y vine a hacer una entrevista Por unos conciertos que estoy haciendo en Madrid Y un seminario en España en general Y ahora quiero entrevistarlos yo a ellos Porque tienen mucho para decir Y me parece que está buenísimo Hacer este video para complementarlo Con un video que está en el canal de ellos Que se llama Psicología y espiritualidad Exactamente Entonces este video es la mitad De otro que está en el canal de ellos Y los invitamos a visitarlos A suscribirse Y a suscribirse también a mi canal Que es algo que a veces me olvido de hacer Y estoy aprendiendo Así que estamos acá Conversando sobre uno de los temas Que me apasiona Ustedes saben que Los temas que más abundan en mi canal Es la música La relación de la música Y la salud La música y la espiritualidad Las canciones Y los mantras Y ustedes saben Muchos de los que me conocen Que la tradición espiritual Que le da muchas veces Sostén a mi trabajo musical Es el sufismo Y aquí estoy con dos sufis Así que me encanta hablar con ellos Este Y El disparador Es Que usamos en el otro video Es que es el sufismo Se me ocurre ahora Me está viniendo ¿Qué es ser sufi en Occidente? Uy vaya tema Uno de nuestros temas Estrellas Bien ¿Qué es ser sufi en Occidente? O sea ¿Qué diferencia hay? Porque el sufismo De alguna manera Entiendo Es ir más allá De la forma De la forma cultural Religiosa Todo para llegar a la verdad Que no se puede nombrar ¿Cierto? Entonces ¿Qué significa? Yo En mi experiencia personal A veces veo En otros lugares Como que Hay una tendencia A imitar lo oriental ¿No? Aún en la forma de comer ¿No es cierto? Entonces ¿Cómo lo viven ustedes? Sí A veces parece que Para ser sufí Lo primero que hay que hacer Es como arabizarse Ponerse una chilada Y comer cuscús Exactamente Entonces a partir de ahí Si no Va siendo sufí Claro Nosotros Ahora lo comentará Esto más allá Mejor que yo Como tú decías En el video anterior Que está en nuestro canal Es como lo de plantar la rosa Una cosa sería Esa forma La forma externa Pero lo que perseguimos Es una experiencia interior No es un perfume Y eso sería para mí El sufismo ¿No? Buscar esa esencia O ese perfume Que no tiene nombre Recordamos siempre A un hermano Abdelmumin Que le preguntó Esto a esta Jairilla Que decía Yo no quiero una taza Yo quiero beber de la fuente Entonces Jairilla le dijo Bueno a lo mejor Tú eres capaz De beber de la fuente Pero ¿Qué pasa Cuando quieres dar De beber al otro? Necesitas una taza O necesitas una forma ¿No? Donde esté como contenida Esa experiencia Pero sin duda Lo interesante es El sufismo O cualquier aspecto Espiritual o religioso Como un medio Para llegar a un fin Y no como un fin en sí mismo Porque eso sería Una forma de idolatría Aunque estés idolatrando La propia religión O la propia tradición Exactamente Yo creo que a veces Tenemos O sea para nosotros Encontrarnos con el sufismo Es encontrarnos con algo Que en principio Era ajeno Al mundo del que procedíamos ¿No? Entonces existe como La tentación inicial Claro De escaparse ¿No? Dejo de ser lo que era Entonces dejo todo Mi pasado detrás Y me voy al otro lado He encontrado mucha luz Mucha maravilla Me voy al otro sitio ¿No? Pero ahí hay una trampa Porque antes o después El pasado siempre te persigue Totalmente Y el mundo que tú has sido Hasta que te has encontrado Con el sufismo Que a lo mejor ha sido A los 20 A los 30 años Todo eso forma parte de ti Y no puedes rechazarlo Completamente Y decir que no Porque va a volver Porque va a perseguirte ¿No? Entonces yo creo que El trabajo tiene que ver Con Con ser capaz de aceptar Hasta el fondo El de donde venimos Y Asumir El sufismo Dentro de ese De donde venimos O sea O colocarlo ahí Es hacer un proceso Yo me acuerdo que cuando Esto lo viví como En carne propia Porque a mí cuando Mi maestro Cuando nuestro maestro Me dio nombre Me preguntó ¿Qué nombre me habían puesto Mis padres? Y yo dije Marta Y él dijo Marta 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 De tal manera De tal manera Que él honró Por así decirlo La elección de mis padres Y lo hizo derivar De manera muy natural Hacia Mardía Que de alguna manera Es muy parecido a Marta Además mis padres No sabían si ponerme Marta o María Que Marta y María Si los unes Casi sale Mardía Y yo eso lo leí En ese momento Lo leí así Lo leí como que Todo camino Tenía que ser Muy paulatino Muy lento Y siempre muy flexible Para reconocer también Todo lo que Todo el background O todo lo que habíamos Lo que había recibido yo Hasta ese momento Sí Contábamos también En el otro vídeo El que es complementario A este que está En nuestro canal Como cuando estuvo Maulana en España Que estuvo aquí En nuestra casa El maestro espiritual Sufi Todo el mundo Quería ofrecerle Comidas marroquíes O comidas sábados O comidas turcas Pero él lo que quería Era probar La gastronomía local Y española Y quería como tortilla De patata También recuerda La bella historia Que tú has contado En el otro vídeo De cómo Sheikh Hassan Te dijo que volvieras A tocar la música Que tú ya tocabas Exactamente No tenías que estar Aprendiendo los makamats De la música tradicional Árabe o sufí Sino volver a la música Argentina Pero desde esa apertura O desde ese toque espiritual Totalmente Porque si hay vida O sea Claro Nosotros estamos Hemos encontrado su firme Porque es un camino vivo Claro Cuando hay vida La vida se expresa A través de todos Los cauces posibles Por supuesto Entonces No tiene por qué Acoplarse solo A una cultura concreta Y tampoco Y hasta inclusive Lo que yo he comprendido Con el tiempo Es que Nosotros tenemos La impronta De la Tarika Nachbandi Que es una tarika Con una fuerte impronta Turca Hoy Porque tuvo siglos En India Siglos en Uzbekistán Pero hoy Tiene una impronta De lo turco Entonces después También yo me di cuenta De que es completamente Distinto hasta la forma De los chistis Por ejemplo Los que han viajado a India Son distintos Que comen otras cosas Que hacen otras cosas Que viven de otra manera Por supuesto Sobre una base Sobre una columna vertebral En común Pero Y eso yo lo veía Desde la música O sea No es lo mismo El kawali De India y Pakistán Que los makamats De Turquía Que los cantos De las tarikas africanas Son todas distintas Entonces Evidentemente Esta tradición espiritual Tiene la baraka Y el poder Suficiente Como para poder Expresarse De distintas maneras La unidad La unidad es la misma Pero se expresa O se concreta De diferentes formas Como la metáfora Que siempre se habla De la luz Y de los colores La luz es la misma Aunque haya diferentes colores O la lengua es la misma Aunque haya diferentes idiomas ¿Qué idioma es más verdadero? ¿El castellano? ¿O el inglés? Claro Todo sin ninguno Exactamente La cosa es no quedarse en el idioma No quedarse como en el señalador ¿No? El idioma está Son unos significantes Que vehiculan unos significados Es buscar ese significado ¿No? Como suele decirse El tonto es el que mira el dedo Que serían estas personas No pueden entrenarse solo En las formas religiosas Por sí mismas ¿No? Como eso es lo único importante Totalmente Y no son un vehículo Para elevar el alma ¿No? Un viático Sí, sí A veces cuando la gente piensa Por ejemplo una vez Cuando fui mi primer viaje a Chipre Mi hermana O una prima No acuerdo Le pregunté ¿Pero qué hacían? Y bueno Hacíamos la oración Ah no, no Para, para No me sigas contando Porque me deprime O sea Entonces Como para terminar Este capítulo Si ustedes tuvieran que definir A una persona occidental Que tiene un buen sueldo Que digamos De una vida Vamos a decir normal Que no me escuche Foucault Vamos a decir normal Con todas las comillas Pero que siente Porque todos sentimos Ese vacío Como que algo falta Digamos Yo siempre digo John Lennon escribió All you need is love Cuando ya tenía millones No lo escribió antes ¿No? O sea Es como Es como Es trans Es como Cuando ya había ganado Todo lo que tenía que ganar De este mundo Escribió All you need is love Entonces Yo siento que Siempre El mensaje llega Porque todos sentimos Como Como ese vacío Eso que Jay Burhanudin Que dice muy lindo En sus seminarios Como que Lo llama El llamado Ese llamado ¿Qué les dirían ustedes A O vamos a decir A un matrimonio O a un hombre O una mujer En Argentina O en España De que ¿Qué les puede aportar El sufismo? Porque a veces Desde una perspectiva De afuera De lo espiritual Se ve como algo Medio deprimente Ah pero no puedes comer esto No puedes tomar aquello Pero tenés que rezar ¿No? ¿Cuál es la gracia? En España Lo que dicen todos los amigos Cuando yo les comento Digo bueno Pues he entrado en el sufismo Que estoy buscando Como la totalidad Disolverme en la divinidad Llegar a ser uno Con el uno Desaparecer en el todo Pero espera Y no tomas jamón Ni vino Claro Estoy hablando por teléfono Y te dijiste Pero no tomo jamón Ni vino Porque no quiero Entonces tú no puedes Tomar jamón No puedes tomar vino Y dices Igual No puedes comer No es que no pueda Es que no quiero Claro No está prohibido Puedo comer jamón Y no se destruye el universo No viene un terremoto Ni un tsunami No pasa nada Puedo comer jamón Pero no quiero Claro Pero Este tema Lo hemos tratado alguna vez En el vídeo de la renuncia ¿Te acuerdas? De alguna manera Siempre estamos como En el diálogo Entre lo que es el ego Y lo que es el corazón Y siempre pensamos Que todos estos deseos Que tenemos que someter El deseo pues De comer mucho El deseo de Pues todas las cosas Que teóricamente Están ¿Sabes? Están prohibidas Sí Son deseos del ego Y pensamos que eso Va a estrechar nuestra vida Pero es justo Al contrario Porque lo que es estrecho Es nuestro ego Entonces Si nosotros Al ego Lo sometemos Y asumimos Que Esas cosas Las tenemos que dejar a un lado Lo que hace la vida Es ensancharse Entonces en la medida En que le decimos Al ego no Estamos diciendo Un sí mucho más grande Y cada no pequeño Que le vamos diciendo al ego Ensancha el universo Al que somos capaces De enfrentarnos De tal manera que yo Cuando voy a Chipre Por ejemplo Dices Bueno ¿Qué haces allí? Pues en lo cotidiano Tampoco se hace mucho Rezar Comer Estar con la gente Y poco más Y sin embargo El disfrute del alma Es tan radical Y el saboreo Que tienes de la comida Es tan radical Y la experimentación Del amor Es tan fuerte Y el ser capaz De llorar Por las cosas más pequeñas Como observar Una flor Es tan posible allí Que de repente Te das cuenta De que no hay un estrechamiento A ningún nivel Sino todo lo contrario Hay un ensanchamiento Muy profundo Yo lo que digo De una manera un poco pedante Es que el ser humano Es transitivo Y siempre tiene que estar A algo Haciendo algo O al servicio de algo Y si yo no sé A qué estoy al servicio Pues probablemente Esté al servicio De mis más bajas pasiones Y de mis egos De esa diferencia Que haces tú Entre el ego Y el corazón O la esencia O el alma Entonces cuando yo no sé Qué es lo que estoy poniendo En el centro de mi vida Qué es lo que yo estoy sirviendo Pues acabo sirviendo Las más bajas pasiones Y eso no puede llenar Una vida humana No tiene el fuste suficiente Para sostener una vida Yo lo llamo El síndrome del vacío Como soy psicólogo Lo que yo consulta Cada día Hay gente que dice Yo he cumplido perfectamente El programa Tengo casa Sí, check Tengo coche Sí, check Tengo una pareja Que me gusta Y un trabajo de 8 horas Que está bien Y sin embargo Me quiero morir Me siento totalmente vacío ¿Qué está pasando ahí? Lo tienen todo Menos el todo Carecen de una referencia última Como ya decía O de un saboreo último Que dé sentido unitario a su vida Y eso es lo que se encuentra En el sufismo Para mí el sufismo sería eso Sí Y hay también Una creencia Creo en la que vivimos Que tiene que ver con Con esto de la competencia Con competir Como nos vemos como todos separados ¿No? Esta de competir con el otro De ir detrás de aquello que quiero Que es lo que creemos Que nos va a traer felicidad Entonces De alguna manera Creo que ustedes van a coincidir Que hasta inclusive Están cosas mundanas La orientación espiritual No trae ninguna Al contrario No es que no trae nada malo Sino que trae hasta cosas buenas Como que todo se ordena Todo se ordena Hasta lo material Porque si el uno Se le permite Como vos decías Tan hermosamente Si uno dice ese sí más amplio No es que Él está diciendo Rafa Que es psicólogo Que tiene su consulta María es escritora Y madre y padre De cinco hijos Les cuento Así que Los respeto ya Por eso solamente Yo mi carrera musical Artística Hasta ha crecido Sin ese Sin esa manía Como de la competencia De buscar Sino como dejando también Que suceda Eso trae como Hay una unión Entre Ramana Maharshi Y Maulana Jignassim Que es muy concreta Que han dicho los dos Después de su iluminación O de su unicidad divina Unión mística Han dicho la misma frase Han salido como de ese estado Con el mismo testimonio Que es Vamos a decirlo Lo que es Es No importa Cuánto esfuerzo Pongas en evitarlo Lo que no es No es No importa cuánto esfuerzo Pongas en lograrlo Maulana habrá dicho seguramente Lo que Allah Destina para ti Va a ser para ti No importa cuánto esfuerzo Pongas en negarlo Lo que Allah No destina para ti Allah Como Dios No va a ser para ti No importa cuánto esfuerzo Pongas en lograrlo Ese es como Que descanso Exactamente Que alivio Exactamente Y a la vez una cosa Que me gustaría decir Una vez escuchase Bajaudín Que es El hijo de Maulana Jignassim Uno de los hijos De Maulana Jignassim Decir Que Dios siempre Ponía En nuestro camino Lo mejor Que estábamos preparados Para recibir Esto es bellísimo Porque el camino espiritual No es otra cosa Que prepararse Para ir recibiendo Cada vez algo mejor Totalmente Y en la medida En que nos preparamos Y nos abrimos Tenemos esa apertura De corazón Lo que es mejor llega Entonces es un proceso También de sanación A todos los niveles Y además todos somos Dialécticos Por volver a ponerme Pedante Para conseguir un bien mayor Hay que renunciar A un bien menor Si yo quiero ser más libre Pues tengo que Por ejemplo Aprender idiomas Pero para eso tengo que renunciar A echar la siesta por las tardes Y a tirarme a ver Netflix Y además de eso No puedo estudiar inglés y francés Si hago este pequeño esfuerzo Y renuncio Como a una libertad inferior O gano una libertad mayor Pues siguiendo esta dialéctica La máxima libertad Sería paradójicamente La entrega voluntaria A la totalidad de lo real A lo absoluto O a la divinidad Algo así Podríamos decir Como someterme a la voluntad divina Es a la vez La máxima libertad Y si además esto es real Y claro que lo es Porque hay tanta gente Que lo atestigua Y se puede saborear Yo alineo Mi voluntad individual Con la voluntad del todo Entonces ahí Se da como No como el clic Armonía Armonía Eso es De hecho el término Islam Se traduciría mejor Como armonía Y no como sumisión No como sumisión Totalmente Bueno pero viene de una cultura Por eso Porque también hablamos Del entorno cultural Claro Viene una cultura sumisa Claro Incluso en árabe La palabra Islam La red trilítera De SLM Tiene mucho más que ver Con la paz Con la salud Con la armonía Que con ese término Que tiene connotaciones Tan terribles Para nuestro imaginario Occidental de sumisión Bueno como verán O sea No estamos hablando De cuestiones orientales Ni occidentales Sino de Cuestiones humanas Sencillamente humanas Y creo que también El sufismo O un camino espiritual Es un momento De muchísima De un gran encuentro De comprender Que uno es solamente Un ser humano Y a través de esa comprensión Ir hacia la dimensión Divina Que está Que le da sentido A todo Este Así que Ni oriente Ni occidente Sino humanidad Amén Rabbaní Como decía Maulana Rabbaní Y bueno Son siempre Todos bienvenidos En esta caravana Tenemos una Condición muy básica Para cumplir Los que quieran Llegar a una reunión Sufi Que es que deben Saber tomar té Si saben tomar té Pueden entrar Deben saber tom té Y estar suscritos Al canal de Juan Lucañuli Y si lo tenéis a bien También visitar nuestro canal Psicología y espiritualidad Y suscribirse Aquí va a quedar Va a quedar en la descripción Del video Va a quedar el link Al video hermano De este video En el canal de Mardía y Rafa Así que muchas gracias 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 Gracias